No vas a ayudar, no vas a estar Claro que me digas para el dolor No te lo menos No vas a seguir tu álbum en el dolor No me digas tu amor Señor Tú me la piedra habita Juro que tú no lo veas ¿Por qué tu vida me ameció sin ti? ¿Por qué me lleva el corazón sin ti? ¿Por qué se abrió tu mano sin ti? Sin ti, sin ti, ¿por qué perdí un maravilloso? Sin ti, ¿por qué me quema el corazón? Sin ti, ¿por qué se arrojó mi mano? Sin ti, sin ti, sin ti ¿Por qué perdí un maravilloso? Sin ti, ¿por qué me quema el corazón? Sin ti, ¿por qué se arrojó mi mano? Sin ti, sin ti ¿Por qué me quema el corazón? Sin ti, ¿por qué se arrojó mi mano? Sin ti, ¿por qué se arrojó mi mano? Sin ti, ¿por qué se arrojó mi mano? Sin ti, sin ti, sin ti